Música Global Deporte, Joel Acevedo compartiendo con ustedes hemos querido hacer conexión con mi compañero Joel Guzmán para tiempo de baloncesto vamos a decir los partidos de hoy en el béisbol de las grandes ligas los partidos hay unas felicitaciones a un ser muy especial para mi es mi querida madre que hoy está de cumpleaños sin poner la foto de la Doña Juana ahí está mi madre que está de cumpleaños mis mejores deseos, bendiciones, salud a ella lo que le gusta es que a uno le lleve su regalo bien, es verdad felicidades a Doña Juana Doña de Acevedo por su cumpleaños felicidades a la Doña hoy está de cumpleaños Juana Doña de Acevedo así que ahí está la imagen me dicen si me parezco a ella a mi lector sabido con Dios por delante también le toca sus felicitaciones y gracias al Dios todopoderoso porque me la mantiene en salud y bien a Doña Juana así que seguimos en deporte vamos a decirla los juegos de hoy los juegos de hoy se han propuesto tres partidos un asunto de lluvia ya el equipo de Minnesota temprano venció ocho carras por tres al equipo de Boston ocho carras por tres el equipo de Minnesota le decíamos excelente actuación en el día de hoy de Jorge Polanco que empujó cuatro carreras y fue el jugador del partido en ese encuentro donde Minnesota venció ocho carras por tres al equipo de Boston ahí está el conrón de Polanco otro partido a las siete y cuarenta el equipo de los Piratas juega contra los cerveceros de Milwaukee los Piratas contra los cerveceros de Milwaukee el equipo de los Tampa Bay se enfrenta a los cachorros de Chicago a las siete y cuarenta el equipo de los angelinos de N. Hain se enfrenta a los astros de Houston a las ocho y diez los Phillies a los Rocky a las ocho y cuarenta los Orioles de Baltimore a los atléticos de Ocran a las nueve y cuarenta ya estaría Franklin Montal el dominicano lanzando el equipo Cincinnati se enfrenta a los padres de San Diego el equipo de los Bravos de Atlanta visita al equipo de los Dodgers un partidazo los campeones se enfrenta al equipo más caliente de la grande liga los Dodgers de Los Ángeles los partidos que han sido pospuestos en el día de hoy el equipo de los White Sox frente a los guardianes de Cleveland el equipo de los Diamond Bay frente al equipo de los nacionales y el equipo de los gigantes frente a los metros también fue un partido pospuesto en el día de hoy esos fueron los partidos de las grandes ligas para el día de hoy así que el que no se ha lanzado que vaya a la banca le queda todavía una hora para hacer su jugadita su jugadita ya a partir de la próxima semana estaremos dando los favoritos nos gusta que pase unos cuantos días que la gente vea los lanzadores y cosas para irnos seguro y darle a ustedes su jugadita para que puedan mañana a veces su cervecita tranquilo a mi me gusta dar su tripleta su cuarteta y a veces me arriesgo con su seteta pero vamos con dando los favoritos así que van a tener lápiz y papel rápido y se sacan ustedes verán que sí ustedes verán el que no la puedo jugar soy yo pero después lo otro se saca uno es bueno dándola tú sé que yo soy sincero uno es buenísimo yo iba a la banca y se saca el problema es conmigo porque me caigo en media carrera o me caigo en en un ponche me caigo en una tontería pero al final el otro que juega su cuartetica y su tripleta se saca y también su seteta vámonos con la NBA NBA la NBA lo que la piedrecita de Golden State que no ha podido jugar completo este año el equipo de Golden State el equipo de Finney debe ser el favorito para repetir para repetir así como lo escuchan para repetir por el la confe de Boston a mí también me gustó que lo gocé bastante vámonos con los partidos de hoy los partidos de defensa y 130 puntos son muchos puntos son muchos puntos tiene que mejorar el equipo de Memphis lo que es su defensa para poder vencer al equipo de los Minnesota Timberwolves ahí está lo finalista que lo dio la NBA lo finalista a los premios más importantes de la NBA para jugador más valioso Gianni Atletocompo Joel Embiid y Nicolás Jockey son los jugadores que están para jugador más valioso los finalistas para el premio jugador más valioso para mejor defensa está Mika Brewer del equipo de Finney a Rudy Gobert y Marcus Small son los jugadores finalistas a mejor defensa en la NBA vámonos con los finalistas a novato del año a novato del año en la NBA está Corey Banner del equipo de Toronto Keith Cunningham y Evan Mowgli el dominicano Chris Duarte saben que estuvo muy mal en el asunto de la elección para la segunda mitad de la temporada por eso no está ahí aunque yo creo que Cunningham que no estaba en la primera etapa vuelveme con el asunto de novato para el comentario Cunningham que no estuvo en la primera etapa déjeme decirle que mejoró mucho después del juego estrella y se merece estar entre los tres nominados ahí está finalista a mejor jugador de mayor progreso ahí está Darion Gallant Jean Morin y Delonte Murray son jugadores de mayor progreso ahí en finalista para de la NBA ahí está mejor sexto hombre Tyler O'Hero Carl Johnson y Kevin Law Tyler O'Hero Carl Johnson y Kevin Law son mejor sexto hombre ahí están los jugadores mejor sexto hombre y para manager Tyler Jenkins del equipo de los Memphis Erich Postra del equipo de Miami y Monty Williams del equipo de Phoenix son los finalistas a manager del año mi compañero Joel Guzmán en muchos comentarios insistía de que el manager de los Clippers debía estar ahí pero yo creo que con el gran trabajo de Memphis que sorprendió como segundo Harry Postra primero en la conferencia del este y Monty Williams con esas 64 victorias del equipo de Phoenix eso pesa bastante son esos los finalistas los partidos de hoy a las 7.30 7.30 de la noche el equipo de los 76 que está ganando la serie 1 a 0 se enfrenta a Toronto a Toronto se enfrenta a los 76 el equipo de Dallas que perdió el primer partido y que sigue con la poca posibilidad de tener a Luca Dolcini en la cancha perdió de Utah ya la serie está 1 a 0 por encima del equipo de Utah clasificado número 5 el equipo de Dallas clasificado número 4 y otro gran partido el equipo de Denver que cayó vencido frente al equipo Golden State que jugó Curry el sábado se enfrenta al equipo de Golden State a las 10 de la noche son los 3 partidos de la jornada de hoy en la NBA en los Play o de la NBA vámonos con otra imagen vamos a la pausa nos vamos con Santiago tenemos un balonceto de Santiago vámonos a una pausa y regresamos después con el balonceto de Santiago que se jugó ayer domingo de resurrección con buen público y se le dedicaron a los locutores que los felicito hoy 18 de abril día del locutor vámonos a la pausa ¡Gracias!